El anfitrión se confundió en las invitaciones Resulta que este Barcamsa no era muy querido por el anfitrión de la fiesta y cuando entró empezó a comer y el anfitrión vio a este invitado y se dio cuenta que se había confundido, lo quiso echar de la fiesta y resulta que a este invitado le dijo, te pago la comida igual para que no me eches y no pasó nada, te pago la fiesta le dijo Barcamsa pero no me humilles delante de todos y no pasó nada y de repente entonces fue echado de esta fiesta y esto ocurrió en la época del segundo templo y este hombre fue a hablar con los romanos y dijo que fue humillado y que los judíos querían rebelarse y entonces le dijo al emperador que le mande una ofrenda para sacrificar en el templo y si los judíos la recibían, esto era señal de que no se rebelaban cuando le dio la ofrenda, este Barcamsa ofendido por la ofensa de haberlo echado le hizo algo en el sacrificio por lo cual no se podía tomar porque era un animal no cayera y entonces los sabios no tuvieron más que decirle que no podían aceptar este animal ofrendado por el imperio a partir de ahí Barcamsa va al emperador y le dice ves que los judíos y siendo judío no quieren tu ofrenda y se rebelaron y a partir de ahí empezó la destrucción del segundo templo de Jerusalén ¿qué les quiero contar esta historia? todo se hubiera solucionado con una actitud empática del anfitrión diciendo me equivoqué el invitado pero ¿cuál es el problema? te acepto y entiendo que tenemos diferencias la empatía, que es una cualidad muy importante, se ejerce en actos y la idea es que aprendamos de esta situación porque cuando no hay empatía, hay apatía e indiferencia puede llegar hasta la destrucción del segundo templo en un tiempo diferente que nos ha tocado la empatía es una cualidad para ejercer cotidianamente en nuestras familias, con nuestros amigos por eso queridos amigos del estadio que sigamos siendo empáticos que podamos tener una actitud de mirar a los ojos a los otros y entender que aunque podemos ser diferentes tenemos algo en común que es que queremos mejorar nuestro mundo gracias a todos y nos seguimos viendo en este espacio de Coltora también lo van a lo largo de la gente para nuestros cuerpos esa murmur en contexto a Bow ¡Gracias!